Maránata, ven Señor Jesús. Ojalá este pequeño retiro pueda serviros para afrontar como iglesia, juntos, es decir, sinodalmente, el Adviento. Os invito a vivir con la liturgia y sus signos este tiempo precioso de la espera, que es el Adviento. Pero sobre todo quiero invitaros a vivir el Adviento también dejándoos acompañar por pequeños signos también, que es una expresión de una cultura. El tiempo de Adviento yo digo que es el tiempo de los cristianos coherentes. Porque es un tiempo donde uno tiene que nadar contra corriente. Y nadar contra corriente, ya decía Chesterton, que es la única forma de saber que uno sigue vivo. ¿Y por qué hay que nadar contra corriente? Porque el tiempo del Adviento es un tiempo donde el mundo vive a otro ritmo. El mundo vive ya una Navidad anticipada, impuesta por el consumismo, donde la campaña navideña sigue al Black Friday, que es lo que sigue a Halloween, que es lo que sigue a la vuelta al cole, que es lo que sigue al verano y que es lo que sigue a la operación bikini. Y entonces el año litúrgico compite con el año litúrgico del consumo, por así decirlo. Pero nosotros tenemos un año litúrgico distinto al del mundo. Y a veces coincide y a veces es más fácil. La Navidad, por ejemplo, es más fácil. Todo el mundo celebra Navidad o al menos lo que sea en invierno. Bueno, la Semana Santa, pues bueno, pues ahí está, bueno, pues cada uno puede sacar el paso de Semana Santa que quiera y todavía el mundo nos lo acepta, ¿no? O la Pascua, pues como es primavera en el corte inglés, todo el mundo está contento. Pero, ¿y el Adviento? El Adviento, el mundo no lo vive, ¿no? ¿Por qué no lo vive? Pues porque en el Adviento el mundo está viviendo anticipadamente y la Navidad no espera el Adviento. Y por eso es un tiempo donde si lo cuidamos bien podemos cuidar el camino de la fe. Especialmente en signos muy sencillos, por ejemplo, esas comidas anticipadas de Navidad, ¿no? Pues intentar que sean lo más de preparación posible, ¿no? Porque no estamos celebrando todavía el nacimiento del Señor, sino que lo celebramos el día de Navidad. Bueno, son cosas que pueden ayudar. Pero en este tiempo de Adviento yo creo que es bueno hacernos conscientes de que el mundo va por otro camino. Y nosotros queremos tomar el camino de la esperanza, que es el camino que nos marca la liturgia. Tenemos signos preciosos que podemos cuidar. Por ejemplo, la corona del Adviento es algo que además es familiar y podemos tener en casa una corona, encender unas velas en las comidas como signo de esperanza. Son signos que nos unen a la liturgia y nos unen a donde se encienden esas velas también en la liturgia, ¿no? Que es en la espera de la Eucaristía cada domingo, ¿no? En la espera de la venida del Señor. Entonces, creo que podemos cuidar la oración familiar o personal con la corona en nuestras casas, ¿no? Encendiéndolas, estas coronas, estas velas, como un signo de ese camino del Adviento. Un signo precioso del Adviento es la noche. Y junto a la noche el camino y la oración que se hace presente en la noche, ¿no? Caminar en la noche es algo propio del Adviento. El Adviento es un tiempo de conversión, un camino de conversión. No es penitencial, como lo es la cuaresma, pero sí que es de conversión. De conversión por el camino de la humildad, porque no hay conversión sin humildad. Y no hay humildad sin quitar de la vista el yo, el amor propio, que nos cuesta mucho porque siempre quiere tener la última palabra y siempre quiere sobrevivir. Entonces, el camino del Adviento es un camino en la noche y es un camino de humildad. Un camino de humildad que va a recorrer todo el tiempo del Adviento. Y lo vemos en muchos de los personajes, lo vemos en el profeta Isaías, lo vemos con Juan el Bautista, en San José y, por supuesto, en María. Donde la humildad de María y de José llenan todo este tiempo. Dios ha mirado la humillación de su esclava y, por eso, el Adviento termina invitándonos a hacernos pequeños para entrar por la puerta de Belén. Puerta que, como sabéis, en la Basílica de la Natividad es muy pequeñita y quien quiere entrar tiene que agacharse. Por eso, el tiempo del Adviento es un tiempo donde se nos invita a crecer en la humildad. Una humildad que nos lleva a nuestro propio bautismo, porque el misterio de la Navidad es el misterio que acaba en la fiesta del bautismo del Señor, que es otro misterio de humildad. Ahí vemos al siervo de Yahvé. Por eso, el mismo día de la Navidad, se lee en el oficio de lecturas, esa lectura tan bonita de San León Magno. El cristiano reconoce tu dignidad, mirando el nacimiento del Señor, se nos recuerda a nuestro bautismo. Por tanto, todo este tiempo es un camino de humildad. Y esta humildad no es una humildad que tengamos que ganárnosla como a base de puños y de trabajo, de conquista heroica, sino que es la humildad, se trata de la humildad de la afiliación, es decir, la humildad de ser hijos. En este tiempo se nos invita a recordar que somos hijos. Y eso significa que todo se nos ha dado. Que la vida no te la das a ti mismo, que la recibimos como un don por amor, por pura misericordia. Que somos fruto del amor de la Trinidad, que es un amor expansivo y comunicativo. Y este es el verdadero crecimiento en la humildad. El hombre de hoy, en dirección contraria, se siente empoderado, fuerte, independiente de su ser hijos. Es un hombre adolescente, podríamos decir, donde no hay padre, no hay paternidad de Dios. Por tanto, el camino de la humildad del Adviento es un camino de humildad por recuperar nuestro ser hijos de Dios. Y esa es una llamada para nosotros. Ponte en camino, ponte en camino hacia el Señor que viene a salvarnos. Ponte en camino en la noche. Porque la noche también, en todos los aspectos, es la imagen de la fe. Es una noche en la fe. Decía Juan Pablo II sobre la Virgen, que ella es la peregrina en la fe. Y es una noche donde acallamos nuestro yo, esa humildad, y todo aquello que nos aleja del silencio de Dios, que todo lo envuelve. Por eso nos distanciamos, a través de la oración del mundo, o mejor, de lo mundano, que nos dice cómo podemos alcanzarlo todo, y que no somos hijos, y que no tenemos un padre que nos ama y nos llama así. Por eso en la oración nos distanciamos, en este tiempo del Adviento, de todo lo que es un lastre para nuestra santidad, un lastre para recuperar nuestro ser hijos. Y ese camino, en la noche, queda enmarcado, en primer lugar, en la fe de un pagano. El lunes primero del Adviento, en la primera semana, es un centurión romano, en la lectura del Evangelio de la Misa, que le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es un Evangelio que encuadra todo el Adviento, que se cierra con su venida, con su nacimiento. No soy digno de que entres en mi casa. Y entonces, así reconocemos que no solo nosotros nos ponemos en camino, sino que es también el Señor quien se pone en camino. El que se ha puesto en camino, y el que volverá de nuevo a ponerse en camino en la parousia final. Así hacemos que la liturgia sea una memoria de la venida del Salvador. Una memoria real, memorial, donde se repite en cada Eucaristía esa frase del pagano, del centurión, que le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Y también le decimos, ven Señor Jesús, justo después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús, pero no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya basta para sanarme. Y esa palabra se hace carne y nos salva. Bueno, pues, este caminar, como digo, esta peregrinación hacia el Señor, este camino de humildad, se hace en la noche. Y en la noche que habla también del silencio de la noche. Y esa noche, pues nos habla del, y ese silencio, de lo más profundo que hay en nosotros. En la noche y en el silencio podemos encontrar el clamor del corazón. San Ignacio de Antioquía, en su camino particular, en su noche particular, hacia su bautismo martirial, cuando iba a ser devorado por las fieras en Roma, él escribía así, mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me dice y me habla diciendo, ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, de la descendencia de David, y la bebida que es su sangre, que es la caridad incorruptible. Entonces, un agua que me dice, ven al Padre. También hay una canción muy bonita de Tese, que está inspirada en un canto de San Juan de la Cruz. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra. Bueno, pues hay una sed, hay un deseo profundo, que en la noche sale a relucir. El poema de San Juan de la Cruz decía algo parecido, aquella eterna fonte está escondida, que bien se yodo tiene su manida, aunque es de noche. Entonces, en la noche es donde se apagan estos sentidos humanos, en esta noche, donde se apaga el yo, donde muere el egoísmo y el mirarse, y donde le pedimos al Espíritu Santo que Él sea nuestro guía, que ilumine nuestro entendimiento y nuestro corazón para encontrar ese deseo de Dios. Porque en lo más profundo de nosotros está ese deseo de Dios. El deseo, bien ordenado, tiene que ver totalmente con Dios. No se trata de no tener deseos, sino de interpretarlos, y de ver qué tiene que ver con Dios, qué tiene que ver con el cielo. Y, por tanto, podemos mirar los anhelos más profundos de nuestro corazón. Y así, pues, miramos la gloriosa venida del Señor en la primera semana, que es una venida para la saciedad plena. Solo en Dios somos plenamente saciados. Nuestros deseos son plenamente saciados. Dante, cuyo centenario celebramos, el centenario de su muerte, el séptimo centenario, nos recuerda algo muy bonito en su Divina Comedia. Nos dice cómo el deseo tiene que ver con las estrellas. Deseo, desiderum, en latín, es aquello que tiene que ver con lo sideral, de siderum, es decir, con las estrellas. Y por eso, en el infierno no hay cielo, en el infierno no se pueden ver las estrellas. Y cuando se sale de ahí, se sale por un rumor del agua, en la oscuridad. Y dice Dante, en el último canto del infierno, salió y salimos para volver a ver las estrellas. Quizás el ruido de la contaminación lumínica de estos días nos impide ver las estrellas de un modo real, estrellas que son tan bonitas. Pero quizás nos impiden también el ver el gran anhelo de nuestro corazón, que es ir al Padre. Nos impide el recordar que somos hijos. Por eso, este tiempo es para recordar esto, este deseo profundo del corazón, del cielo, deseo definitivo del cielo. Y para eso, le pedimos al Señor ver los signos, como son las estrellas, y los signos distintos que Dios nos pone. Así que sigamos en la noche, las estrellas, y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que nos da algo nuevo, porque nos hace nuevos, un corazón nuevo. Arrancaré de vos sacarme el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu. Bueno, pues, lo que pedimos en el Adviento es un corazón nuevo, un corazón de hijo, capaz de escuchar al Espíritu Santo y seguir las inspiraciones, como nos dice la oración que rezamos en el año de la sinodalidad, el atsumus, estamos ante ti, Espíritu Santo. Bueno, pues, pedimos ese Espíritu Santo para que nos vaya guiando en este camino que queremos hacer de verdad. Esta noche, del camino del Adviento, ese caminar en la noche, pues, se realiza hasta físicamente, porque sabéis que coincide con los días más oscuros del año, porque es cuando menos tiempo de luz hay y más tiempo de oscuridad. Y es muy bonito como en algunas liturgias, por ejemplo, de países del Este, como Polonia, hay una tradición de las misas Rorate, que toman el nombre, el título, de una de las antífonas bíblicas propias del Adviento, que está tomada de Isaías, Cielos, destilad el rocío, nubes, derramad al justo. Abrase la tierra y brote el salvador, ¿no? Bueno, pues, nosotros, en el ensas misa Rorate, lo que se hace es, antes del alba, con el templo a oscuras, los fieles portando velas en la espera del alba, pues, se celebra la Eucaristía, ¿no? Recordando que nos acercamos a aquel que es la luz, ¿no? Es un tiempo, así, el Adviento de espera de la luz, que es Cristo. Cristo es la luz que ilumina todo. Y eso es lo que invocamos, ¿no? Lo que pedimos de corazón, que es tener la luz que el mundo no tiene, ¿no? El mundo está a oscuras y a oscuras, pues, se va tropezando con cualquier cosa, ¿no? El mundo necesita la luz y el Señor nos dice que nosotros, también nosotros, somos la luz del mundo, pero somos luz en Él, no diciendo lo que nos parece con un razonamiento abstracto, meramente racional, intelectual, ¿no? Que tiene sentido, es otro nivel, ¿no? Es el nivel de la fe, de una antropología, de un ser, de un hombre que está restaurado, por el acontecimiento de la resurrección. Somos luz en la oscuridad. Recuerdo una conversación muy bonita del padre Marco Rubnik, con su padre espiritual, el cardenal Spidlich, donde le decía que tenía que buscar su inspiración en el arte católico en las catacumbas. y porque le preguntaba ¿dónde puedo encontrar la inspiración? Y dice, vete a las catacumbas. ¿Por qué? Porque allí en la muerte, donde el mundo no tiene nada que decir, nace el arte cristiano, iluminando la oscuridad. Pues nosotros celebramos que vamos hacia aquel que es la luz, que ha iluminado la oscuridad y por eso tenemos a un pastor que decimos que va con nosotros, aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo. Y esa es la luz en nuestra vida y es el Señor que es la vida. Y que sea la vida significa que es la comunión. Por eso no se nos da la luz, sino que se nos comparte la vida con Cristo, que es vida con el Padre y comunión con el Padre. Y así la vida es la comunión y por eso salimos del yo, del individualismo, hasta de nuestros planes para entrar en aquel que es la vida, que es Cristo, que es la comunión. Y ahí es vivir como María y José, la Sagrada Familia, que es estar con Él, con el Señor, vivir en la comunión con Él. Esa es la luz y la luz brillaba en Nazaret y en Belén más que en ninguna otra parte del mundo. Y por eso se nos invita a contemplar y acercarnos a María y a José y a entrar en esa comunión de la Sagrada Familia. Y por eso también le pedimos al Espíritu Santo que nuestras familias en este tiempo del Adviento sean un lugar de comunión verdadero. Otro signo propio del Adviento es también muy bonito, es el de la Virgen Madre. Es un signo del Adviento. La Virgen Madre. El Adviento es el tiempo mariano por excelencia, no solo por la celebración de la Inmaculada en el día 8 de diciembre, que es como un signo de esperanza y de victoria sobre el mal, la mujer vestida de sol coronada por doce estrellas que aplasta la cabeza de la serpiente. Su victoria está ya preanunciada en el capítulo 3 del Génesis, el Protoevangelio. Pero, como decimos, no es solo la Inmaculada la que está presente en el Adviento, la imagen de María como la victoria sobre el mal, sino que todo el Adviento es un tiempo mariano. No esperamos solos, esperamos con ella, con María. Ella nos acompaña y nos da un signo precioso para mirar, que además es un signo que la tradición española ha resaltado especialmente, que es el misterio de la expectación del parto. María como Virgen y como Madre, que es un misterio que además la liturgia lo expresa en uno de los prefacios más bonitos de la liturgia, el prefacio cuarto del Adviento, que se lee a partir del 17 de diciembre y que contiene una riqueza teológica sobre la Virgen espectacular, una profundidad y una belleza increíble. Y dice así este prefacio, En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Esa es la actitud del cristiano en el Adviento, por un signo. ¿Cuál es ese signo? El misterio de la Virgen Madre. Porque si, dice el prefacio, continúa diciendo, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Y por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Bueno, pues, este es el prefacio de la Virgen Madre, que es un texto precioso. María, siendo Virgen y Madre, es un signo para nosotros. Es un signo en la noche. Un misterio de la Virgen Madre que nos restaura, que nos ilumina en medio de la noche. Porque un misterio no es aquello que está a oscuras, que es difícil de entender. Los misterios de la fe son misterios porque tienen muchísima luz y como tienen muchísima luz nos iluminan, pero otra vez nos ciegan de la luz que tienen. Entonces, este es el misterio en la noche, la Virgen Madre. Y por eso nos fijamos en esta mujer que dice que es la hija de Sion. Dicen, el seno original de la hija de Sion, que es un título del Antiguo Testamento, que la Iglesia lo aplica la Virgen. Es la redención de la humanidad. Aquel que es el esperado de los pueblos que se hace presente en los pequeños, en los pobres, en los humildes. La hija de Sion. Bueno, pues ahí, en esa hija de Sion, en el resto pobre y humilde, ahí germina el cielo. Germina aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y brota para todos los hombres la salvación y la paz. Nos nutre con el pan de los ángeles que es otra vez otro elemento eucarístico. Recordamos el no soy digno de que entres en mi casa en el principio del Adviento. Por tanto, mientras esperamos la venida de Cristo, cantamos con los ángeles la santidad presente, la santidad de Dios presente en el seno de María y cantaremos con ellos en la noche de la natividad Gloria in excelsis Deo. Entonces, hay un cantar del corazón que se alegra por estos signos y por tanto es un tiempo de alegría el tiempo del Adviento, es un tiempo de la alegría así lo celebraremos en el tercer domingo la alegría el gozo de que el Señor se acerque a nosotros aunque no somos dignos Él viene a nosotros. Esa última semana del Adviento hay un canto que nos ofrece otro texto antiguo cargado de profundidad es un canto inspirado en las antífonas de la O que son las antífonas así se llaman las antífonas de las vísperas las antífonas del Magnificat de las vísperas de esa semana y es un texto precioso que dice así en latín Veni, veni Emmanuel Captivum Solve Israel Quijemit in exilio Privatus Dei Filio Gaude Gaude Emmanuel Naschetur Prote Israel que significa Ven, ven Emmanuel libera al cautivo Israel que llora en el exilio privado del Hijo de Dios Ven Emmanuel a liberarnos a Israel que llora llora en el exilio nosotros estamos en ese exilio pero estamos en esa noche estamos privados del ser Hijo de Dios pero le decimos a Emmanuel ven y a la vez este canto le dice a Israel alégrate porque Emmanuel nacerá por ti Israel alégrate y vuelve a decir ven vástago del tronco de Gesé de las garras de los enemigos de la profundidad del abismo y del infierno libra los tuyos alégrate alégrate Emmanuel nacerá por ti Emmanuel nacerá por ti Israel es una invitación a la alegría al ver como el Señor se acerca a nosotros ven oh amanecer que nos traes la luz del sol disipa las tinieblas nocturnas y las tinieblas de la noche oh amanecer lo que esperamos es ese amanecer esa luz que es Cristo que viene a iluminarnos ven la llave ven llave de la casa de David puerta del reino del cielo haz seguro el camino a lo alto y cierra los del infierno eso es lo que decimos dejar atrás el pecado lanzarnos a la vida del Señor bueno pues el tiempo del Adviento es un tiempo para vivir así que el Señor nos libre de las garras del enemigo de esa imagen de la cautividad de la profundidad del abismo que nos libere con el vástago de Jesús un vástago un linaje que como decía el proto evangelio del Génesis pues es el linaje de la mujer de ese linaje vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente un hijo que nos recuerda que somos hijos somos de su linaje somos hijos suyos y así le decimos ven o amanecer ven Señor Jesús Maranata un linaje de la mujer un linaje de la mujer